El Convento San Francisco Pero ese camino de la santidad es elemento espiritual del hombre, el hombre sí puede ser santo, el gatito no puede ser santo, ni el perrito ni nada, nada de eso puede ser santo, ni un árbol ni una piedra puede ser santo, el hombre solamente. Por eso el hombre es ser más digno de la creación, ni la luna ni el sol tampoco podemos ser santos, los santivos adoraban el sol, la luna o un cerro porque era lo más alto, lo más eminente, lo que parecía que era lo que dominaba. Entonces, pero sabemos que la santidad es cumplir lo que Dios nos manda y todos estamos llamados a esta santidad. Pero hemos de ver de que ese camino es la ley de Dios, lo que Dios nos manda. Hemos visto que Dios existe, Dios nos ha creado, Dios se acerca a nosotros mediante los sacramentos, mediante signos, mediante revelaciones, mediante actos externos que son en sí prácticamente organizados, son los siete sacramentos. Bautismo, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, también unción de enfermos, matrimonio, orden sagrado, etcétera, son maneras como Dios llega a cada uno de nosotros, de acuerdo, cuando lo recibimos. Pero también, hermanos, tenemos en este camino de la santidad la respuesta que nosotros damos a Dios mediante el cumplimiento. Pero, ¿cómo sé qué cosa es buena que debo hacer conforme a Dios? Tenemos las normas básicas que están en la Biblia, el catecismo, digo, la Biblia, los libros de la Biblia. Básicamente tenemos los diez mandamientos que están en el Éxodo, capítulo 20, y también en el Deuteronomio, capítulo 5, y ahí están los diez mandamientos. Y también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31, etcétera, donde ven el mandamiento de la caridad, servirá al prójimo. Y en muchos otros lugares de la Biblia se encuentra un poco disperso todo el contenido, pero el catecismo los ha sintetizado y ubicado en una, que llamamos la tercera parte, la vida en Cristo. Cómo Cristo vivió eso y cómo nos enseñó a vivir. Y entonces tenemos lo que llamamos ahora la conciencia moral. O sea, cómo obramos nosotros por la libertad que tenemos y obramos para hacer algo del bien. La conciencia moral, decimos, ¿qué es conciencia moral? Es el juicio de la razón, o sea, inteligencia, por el juicio que una persona humana reconoce, la cualidad moral de un acto concreto, que piensa hacer, está haciendo o lo ha hecho. Lo que piensa hacer es bueno, lo que estoy haciendo es bueno, lo que ayer hice es bueno. Entonces, la conciencia me lo va a decir, yo debo discernir. Entonces, esa es un poco la noción, la idea y la conciencia. No, el hombre no debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe sobre su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Por eso la religión no se impone, se propone. Evidentemente que en la historia ha habido todo ese fenómeno, ¿no? Y hasta ahora sucede, en los países islámicos, la religión es impuesta, y quieras o no tienes que ser islámico, y si no, ya es marginado, ¿no? Eso ya se ha superado a nivel occidental, a nivel católico. Antes sí había esa imposición. Incluso hemos tenido el periodo de la Inquisición, que se buscaba a las personas que fueran sospechosas de estar desviándose. ¿Para qué mantener? Pero ese era el efecto histórico. El efecto histórico era, decía, cuyos regio, ellos religio. La religión del jefe, del rey, del emperador, es la religión de los súbditos. Por ejemplo, se convierte Clodoveo y todos los francos se bautizaron. En Alemania, Lutero y algunos príncipes se hacen evangélicos luteranos, y todos sus súbditos obligaron a ser. Enrique VIII, en Inglaterra, deja la religión católica y funde una nueva religión, y obliga a todos. Entonces, eso fue un periodo obligado. Entonces, ya eso lo hemos superado, ¿no? Estamos ya en posición real de nuestra fe y de nuestra conciencia moral. La educación de la conciencia es importante, es conocer las obligaciones que tenemos como humanos, es decir, como hijos de Dios, y cuáles son nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones son la ley natural, hace el bien, evita el mal, no robes, no mates, etc., que todas las religiones lo ponen, en la ley natural. Y la ley positiva, o sea, la ley ya presentada, graficada, escrita, es la ley que está en las tablas de la ley de Moisés, en la Biblia, es la ley de Moisés, la ley llamada la Torah, o Torah, y también el decálogo, y también los mandamientos de Cristo, de la caridad, del amor al prójimo. Por eso al final se dice, estos diez mandamientos se reúnen en dos. Amar a Dios, lo que decimos, adorar a Dios, respetar a Dios, darle culpa a Dios, y al prójimo, respeta a tu padre, no mates al prójimo, no le robes, etc., amar a Dios, y amar al prójimo. Los tres primeros se refieren al amor de Dios. Entonces tenemos, hermanos, aquí, el hombre actúa, pero hemos dicho que el hombre actúa motivado por algo, y esto se llama en la moral las pasiones, las pasiones que son efectos o movimientos internos, decimos, emociones o impulsos de la sensibilidad que nos atraen hacia algo, y nosotros debemos saber controlar estas pasiones. Pero también debemos formarnos y saber qué cosa es buena y qué cosa es mala, y esto cómo formamos, desde niñitos no tenemos conciencia de lo que es malo. El niño, por ejemplo, puede rogar, ¿no? El niño muchas veces miente, ¿no? El niño, y el adulto, el viejo, decimos que es mitómano, porque el niño agranda las cosas y miente, o sea, o para impresionar, o porque así lo ve, etc. Y el adulto también agranda las cosas que hizo. En nuestro tiempo hicimos cosas buenas que eran así, ahora no sirve nada. Él exagera, no es que mienta, pero está un poco, llamamos mitómano, porque agranda mucho y hace maravillas de lo que no había sido. Entonces, esa es un poco la realidad de la conciencia, y hemos de formarle enseñándole previamente. Y por eso es necesario la enseñanza de la Biblia, y sobre todo el Catecismo, en todo caso, de la Teología Moral, de la Moral Cristiana. Y en la Moral aparece lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es bueno? Lo que está conforme a la ley de Dios, a la ley de la Iglesia. ¿Qué es malo? Lo que se opone a esa ley. Ese es lo bueno y lo malo. Y entonces viene ya que cuando es bueno, es un acto bueno. Y para que sea acto bueno, debe tener, como diríamos, tres elementos. Los elementos, por una parte decimos que él debe conocer por qué lo hago. ¿Y qué cosa es lo que hago? ¿Es bueno o es malo? Entonces, hay que conocer el objeto. También la circunstancia en el momento. Por ejemplo, matar es malo. Ahora, pero matar en defensa es permitido, porque es más que matar e intentar matar al otro, es defenderme. O sea, en que en vez de que me mate a mí, mate, elimino yo la causa de la muerte que voy a tener. Entonces, se lo mata al otro para que no me mate. Ese es el, digamos, cuando hay esa la excepción, ¿no? Y finalmente, ¿para qué hago esto? Las circunstancias y el fin. Entonces, miren, hermanos, tratemos nosotros de vivir así, actuando. Y ahí, después de la, en el acto, en este tema del bien, existe lo que llamamos las pasiones y las, digo, las, cuando realizamos los actos, existe la virtud, el acto bueno y el acto malo. El acto bueno repetido, decimos que es la virtud, la costumbre, y el acto malo repetido es el pecado. Hay pecado único, puede ser, pero también puede ser situación de pecado, situación mala. Entonces, estamos en el tema de las virtudes. Virtud, decimos, es disposición habitual y firme para hacer el bien. El de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Por eso decimos, Dios quiere, dice, sean santos como yo soy santo. O sea, el modelo es Dios, el modelo es Cristo. Síganme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después hay virtudes humanas y virtudes también espirituales. Las virtudes humanas, sabemos las habilidades que tenemos, la prudencia, justicia, fortaleza, templanza, prudencias humanas, ¿no? Simplemente el dato humano. Y las virtudes espirituales, llamadas teologales, que son las tres, es el fe, esperanza y caridad. Fe, aceptar a Dios, reconocer a Dios, esperanza, esperar que Dios me va a recompensar, y caridad, estar gozando, disfrutando de Dios, acercándonos a Dios. Esto es, hermanos, lo que podríamos decir. El pecado y la virtud. El pecado es acción o conjunta de acciones contra la ley. Y virtud, acción o conjunta de acciones conforme a la ley. Esto ya por eso, para formar la conciencia, es necesario conocer bien las obligaciones que tenemos que cumplir. Este es el tema de hoy. No se olviden, la conciencia es la responsable de nuestros actos. Y la conciencia tiene cada uno. Y hay que formarla. Hermanos, que nos ayude, lean, les recomiendo, lean, además de la Biblia, lean, pues, el Catecismo, donde está en la parte tercera, la formación de la conciencia. En el Catecismo Grande, tenemos en la parte tercera, digamos, la formación de la conciencia. Y esto es importante, porque nosotros hemos de, desde niños, formar la conciencia de nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!